Thermofix es un fieltro formado por fibras adhesivas que planchan el revés del bordado. Thermofix está disponible en color blanco y en rollos de diferente tamaño. Vamos a ver dos formas distintas de trabajar con Thermofix. Primero con una plancha doméstica y después con una prensa térmica. Antes de planchar Thermofix a la parte trasera del bordado, asegúrese de quitar impurezas o restos de tejido que hayan podido quedar adheridos. Así podrá conseguir una adhesión óptima del Thermofix al bordado. Coloque ahora un trozo de papel de horno o de papel siliconado en la tabla de planchar y recorte una pieza de Thermofix que sea algo más grande que el bordado. A continuación, coloque el bordado con la parte trasera mirando hacia arriba y coloque la pieza de Thermofix encima. Como Thermofix está formado en su totalidad por fibras adhesivas, puede colocar la pieza de un lado u otro. Por último, coloque una pieza de papel siliconado encima para que la parte superior de Thermofix se pegue al papel siliconado y no a la plancha. Si tras retirar la plancha quedasen residuos de Thermofix en la parte más exterior del bordado, retírelos cuando el bordado aún esté caliente para conseguir así un acabado limpio. Ahora que el bordado está revestido con Thermofix, ya está listo para ser adherido a la prenda que desee. Ponga y alise la prenda en la tabla de planchar y coloque el bordado sobre el área deseada. A continuación, coloque un trozo de papel siliconado o de horno encima. Ponga la plancha en función a algodón o en su defecto en la posición más potente. Coloque la a continuación sobre el bordado y presione firmemente durante unos 10 o 15 segundos. Para obtener un mejor resultado, vuelva del revés la prenda y planche en el reverso entre 10 y 15 segundos. Así se aplicará el calor en los dos lados del bordado. Si tiene una cantidad muy elevada de bordados a adherir, recomendamos que corte el Thermofix a láser. Comparado con el corte hecho a mano, resulta un ahorro de tiempo y un mejor aprovechamiento del Thermofix, ya que el corte a láser es exactamente de la misma forma que el bordado. El proceso con una prensa térmica es muy similar al de la plancha doméstica. Antes de empezar, tendrá que cubrir la prensa térmica con papel de horno, de silicona o con una funda recubierta de ceflor. Ponga la prenda en la prensa y coloque el bordado sobre el área deseada. Regule la prensa térmica a 140 grados centígrados y aplique una presión media durante unos 10 o 15 segundos. Normalmente, la parte superior del Thermofix se quedará pegada al papel de horno o de silicona. Gracias. Gracias.